Estamos en marzo. Oye, ¿tú sabes qué día de este mes es importante? Muy fácil, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vale, ¿y qué celebramos? Es un día para recordar que mujeres y hombres somos iguales ante la ley y que deben reivindicarse los derechos de las mujeres. Pero todavía hay mucho que luchar para que se nos trate igual que a los hombres. ¿Y por qué se celebra el 8 de marzo? Se recuerda que en marzo de 1911, 123 mujeres y 24 hombres murieron en un incendio de la fábrica de camisetas, en la que trabajaban. En esa época, muchas mujeres tenían muy malas condiciones para trabajar. Ganaban muy poco dinero y su trabajo no era seguro. Un ejemplo claro de la falta de seguridad fue este incendio. Murieron tanta gente porque los jefes de la fábrica cerraron las puertas para los robos, así las personas no pudieron salir y murieron. Claro que sí. Y desde entonces, el 8 de marzo, reivindicamos la igualdad y los derechos de la mujer. A ver, ¿sabes qué? El Congreso va a aprobar este año una nueva ley de accesibilidad que respete mejor los derechos de las personas con discapacidad. P de Inclusión, CEREMI y las fundaciones tutelares han tratado de convencer a los partidos políticos para que voten esa ley, que es muy importante a la accesibilidad cognitiva para miles de personas, que les cuesta entender, por ejemplo, una solicitud para conseguir trabajo. Claro que sí. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos derecho a entender muchas cosas que ahora son muy difíciles para nosotros y nosotras. Os seguimos informando en el próximo programa de Planeta Fácil TV de este tema tan importante. ¿Sabes lo que es Bizum? Conozco a gente que lo usa. Pues Bizum es una nueva forma de pagar en tiendas y en otros sitios a través de un teléfono móvil. Claro que sí, nunca lo he usado. Pero es una aplicación gratuita y ya hay 26 bancos en España que te permiten conectarla con tu cuenta bancaria. También sirve para mandar dinero a unas amigas que te han prestado dinero. Me la voy a descargar y voy a pedir un préstamo. El poder de las personas. Vaya notición. Las personas con discapacidad intelectual nos reunimos para hablar y pensar sobre nuestra participación en las asociaciones en las que estamos. Dentro de un proyecto es el poder de las personas. Plena inclusión ha organizado cuatro debates online para que participemos y opinemos. Toda esta información y muchas noticias más la puedes leer en la web de Planeta Fácil planetafácil.plenainclusión.org Conecta con Planeta Fácil y estarás al día de muchas cosas interesantes. Conecta con Planeta Fácil y estarás al día de muchas cosas interesantes. Conecta con Planeta Fácil y estarás al día de muchas cosas interesantes. Conecta con Planeta Fácil y estarás al día de muchas cosas interesantes.